¿Qué es la enfermedad renal crónica? Bien, la enfermedad renal crónica es una afección de ambos riñones que hace que no funcionen correctamente y generan una serie de síntomas que aparecen tardíamente. Las causas principales de la enfermedad renal o lo que le pasa al riñón puntualmente derivan de la hipertensión arterial como primer factor de riesgo y de la diabetes como segundo. Y después una serie de otras patologías diferentes, distintas, que también pueden afectar secundariamente al riñón. En Argentina, por ejemplo, el 12,4% es la prevalencia de la patología en la población general. O sea, para que nos demos una idea que de cada ocho personas, una padece enfermedad renal crónica. ¿Qué abocamos nosotros y qué hablamos desde Fundait? De que vamos, todo este año, vamos a trabajar sobre la prevención justamente de estas insuficiencias renal crónicas que son enfermedades muy silenciosas, que no las vemos, que no nos cuidamos y fundamentalmente apuntar a los niñitos desde el jardín. La enfermedad renal crónica tiene cinco estadios de evolución. El primero es la normalidad con algunos detalles incipientes y el estadio 5 cuando el paciente necesita diálisis, el funcionamiento renal ha caído por debajo del 15% y es allí donde aparecen los síntomas y la indicación de necesidad de diálisis. Sí, sí, trasplanté el riñón y ya ahora en abril lo hace cinco años y bueno, me siento bien. O sea, pero también quiere decir que tienes que ocuparte la mente en hacer cosas, en no sentirte que estás enfermo. No todo paciente con enfermedad renal crónica va a llegar a diálisis, pero lo único que uno tiene que hacer fundamentalmente es que esa progresión sea lo más lenta posible y evitar la consecuencia final. Lamentablemente, la enfermedad renal, cuando aparecen los síntomas de la enfermedad renal, ya es tarde. Y bueno, pues ya hay neumonía, pasé a diálisis. ¿Y cuánto estuviste en diálisis hasta que te salió el trasplante? Seis años. Seis años. Entonces, en general, es el control anual, el diagnóstico es muy simple, es con un análisis de laboratorio, de sangre y de orina. Entonces, es fundamental que se trabaje de manera preventiva en escuelas, en la casa, a todo ámbito. Todo lo que hace al bienestar y al autocuidado hay que ponerlo en práctica. Lo primero, la actividad física, mantener una actividad física arreglada, organizada, diaria, en forma permanente. La alimentación es fundamental, la hidratación, tomar agua, que es... Luchando, remando, como se dice, bueno, ahora puedo contarlo y estoy bien, o sea, nada más que un poco me duelen las piernas, estar mucho parado, andar en bicicleta, en moto, por eso digo que hago una vida normal. Y la dieta balanceada, equilibrada, evitar todo lo que sean alimentos hiperproteicos, ultraprocesados. Faltan donantes y eso es lo que nos hace desde la fundación, no bajar los brazos. Hay que seguir concientizando, porque la gente es como que todavía no se da cuenta de la gran necesidad, que yo entiendo que hay gente que pierde un ser querido para que se pueda donar un órgano. El paciente que está en el estadio final de su enfermedad renal crónica, se plantea la necesidad de implementar una terapia de reemplazo de la función renal. Cabe aclarar que hay dos modalidades. Una modalidad que es hemodiálisis, que el paciente viene a la institución, cumple su tratamiento tres veces por semana, cuatro horas. La segunda forma de tratamiento es la diálisis peritoneal continua ambulatoria, que el paciente se hace su tratamiento en su casa. En algo tenemos que hacer, tendremos que seguir aportando ese granito de arena, ustedes desde la comunicación, nosotros desde la fundación, para poder llegar a que esos 700 no tengan necesidad de estar pidiendo un órgano. Me gustaría conocer a la familia, agradecerle por esa persona, yo estoy vivo, estoy bien. Uno hace hincapié en la calidad de vida, en poder mejorar, en poder llegar a objetivos en los cuales el paciente tenga una vida limitada. Espero que a ti le sirva, que hay que seguir adelante luchando y poniéndose, poner su propia voluntad para ayudar, que todo donde viene nada más. ¡Gracias!